Música Bueno chavales, bienvenidos de nuevo al canal, soy Super, estamos en Rage Y vamos a dedicar el vídeo de hoy simplemente a hacer todas las secundarias, vale? Si recordáis del último vídeo ya tenemos al Capitán Marshal esperándonos para irnos de Whalespring O sea, abandonaremos esta zona Si que dije que iba a jugar las secundarias por mi cuenta Pero creo que lo voy a hacer en vídeo, lo voy a hacer con vosotros Y vamos a limpiar todo lo que es Whalespring Vamos a hacer las carreras que nos quedan, vamos a hacer las misiones del tablón de anuncios que son 3 Y vamos a hacer una de correo, vale? Que ya sabéis como funcionan porque os lo mostraba en un vídeo anterior, vale? Así que, let's go Vamos para acá Vale, con Jackie no podemos hablar, igual con este Tampoco Ilegal, albergar, ayudar o colaborar Vale, igual entonces Vale, con este no podemos Vamos a ver si podemos comprar algo aquí con los diplomas de carreras Vale Cuprino De todo esto, es que claro, es que tenemos 3 diplomas, vale? Bueno, en principio parece que carreras no nos dejan correr, vale? No sé si me quedaron por hacer 1 o 2 Pero ya estoy viendo que no nos dejan A ver, marcaba Sí Echa un ojo a la lista de pruebas Aquí estamos Vale, suerte del principiante Velocidad de emociones Gana 55 Hay 3, vale? Vamos a hacer esta Que nos dan 45 diplomas de carreras Mira, tenemos esta, Autovía del Sur Esto es Contrarreloj Vale, estas me parece que las tenemos hechas Y esta es Carrera rotativa Llega en primer lugar En primer puesto Tras dar 3 vueltas en una carrera rotativa Para llevarte la casa de oro Vale, vamos a jugar esta, vale? Vamos a completar todo lo que es el Este sistema Tengo el mando por aquí un poquito liado ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Bueno, vamos allá, chicos Los objetivos de usarlo Vale Vamos allá Limpiaremos toda la zona de Whalespring, vale? Vamos a quitarnos todo lo que podamos Para sacar toda la máxima pasta posible Además de... Vale, me gustaría ir cogiendo objetos, vale? Pero hostia, que hostia, me ha dado el cabrón Vale, además llevamos las armas activas Ahora que me estoy dando cuenta, vale? Vamos a darle caña Porque nos están reventando aquí, vale? Hostia, chaval Voy echando humo ya, en serio? Vale, ahora me toca a mí Hostia, chicos Uy, menos mal que te revientan Y... Y puedes seguir, eh? Vale, vamos a... Joder, pero ¿por qué me choco siempre aquí, tío? En esta esquina Uy, ya veremos si ganamos, eh? Vale, uno menos Joder, chaval Uy, como se está complicando esto, eh? Vale, vamos segundo Vamos a hacer esta vuelta lo mejor que podamos, vale? Uy, y estamos a punto de que nos revienten Que eso es otra Vale, ahora te toca a ti Amigo Vale, ¿cómo vamos primero? ¿Vamos primero? Igual sí, eh? Vamos a intentar hacer esto lo mejor que podamos Es la última vuelta Sí Vale, primero De milagro, la verdad Porque lo he hecho fatal Pero bueno Como vamos a jugar... Ahora la vamos a jugar seguida Ya veréis como ahora voy cogiendo El... El ritmo Vale, perfecto ¿Quieres conseguir diplomas de carreras? Sí, suelta el principiante Las tenemos las tres, vale? Nos vamos a ir a velocidad y emociones Contra reloj Venga, vámonos Vamos a conseguir todos los diplomas de carrera Nos vamos a ir a ver a Rusty Me parece que es Y le vamos a meter todas las mejoras Que podamos al coche, vale? Y una cosita hecha Y luego nos iremos al tablón de anuncios Completaremos las misiones de allí Etcétera, etcétera Poco a poco Esto es contra reloj Parece, vale? Hostia, ¿para dónde es, tío? Joder, no me jodas Me pasaba que era para la izquierda Bien, Carlos De puta madre Vale, vamos a ver el circuito Esta primera vuelta Y luego le daremos caña Vale, vale Visto Vale, mucho mejor Mucho, mucho mejor Aquí hay una piedra en medio Bien Vale Vale, esta vuelta ha sido muy buena Vamos a hacer una igual Eh... Uy, mucho me he pegado Este lado Vale, vale, vale Está bien Vamos Terminamos Terminamos Bien Tiempo 1.39 Marca 1.40 Madre mía Pues hemos llegado de milagro Vale Otra menos Vamos a seguir Mira las carreras disponibles Suelta el principiante Velocidad de emoción Vale, esto necesito más Autovía del sur Precisa cohetes Vale, pero eso ¿Qué quiere decir? Que no me deja jugarla, ¿no? Vale Pues esa nos la saltamos, ¿vale? Tampoco lo vamos a hacer todo Carrera pacífica Tierra de abrazadores Llega en primer lugar Tres vueltas Venga, vale Vale, vámonos La de los cohetes Lo dejamos, ¿vale? Así vamos más rápido También Porque no dejemos uno Tampoco pasa nada Es que si no tengo que acercarme A comprar cohetes La última vez No sabía cómo se cambia de munición Cosita que tendremos que ver, ¿vale? Porque Tenía 45 o 50 cohetes Pero no pude usarlos, ¿vale? Por el tema de que no Hacía el cambio de munición No sé por qué Vale, carrera pacífica En esto me parece Se supone que no habrá armas Vamos, se supone No lo sé Vale, vamos a ir La primera vamos a ir Un poco tranquilos En el aspecto de ver el circuito Vale Y en la segunda ya le meteremos caña Vale Bien Vale, es para acá Vámonos Vale Genial Vamos cogiendo todos los nitros Además Que eso nos viene Perfecto, ¿vale? Además de para Para no dejárselos a ellos Pero le sacamos un huevo, ¿eh? Le sacamos un huevo A esta gente O sea que No creo que nos pillen, ¿vale? Así que no arriesguemos Vamos a hacerlo tranquilos Esta es la casa del ermitaño Esta que está aquí a derecha, ¿vale? Eh, eh, eh Vale Bueno Vámonos Y aquí a tope Ah, fijaros donde están, ¿vale? O sea, le sacamos La vida Además, luego a luego Cogiendo nitros Puedes ir todo el rato Con los nitros Lo que pasa es que Utilizar el nitro en las curvas Creo que no es muy recomendable ¿Vale? Yo le estoy pegando más bien en la recta Porque creo que mola más O sea, mola más Estamos más seguros, ¿vale? Vale Vale, salto Vamos, vamos, vamos Que lo tenemos Y me hubiera gustado Que no sé si hacerlo Ya lo veremos Según como quede el vídeo De largo y tal Y el tiempo que vea Porque tampoco me quiero entretener demasiado Ya os digo que lo quiero hacer Todo rapidito El hacer una arena, ¿vale? Recordar el tema de BAS BAS TV Vale, perfecto 15 diplomas de carrera Estamos consiguiendo bastantes Y luego lo Lo Cambiaremos por armas Para el coche, ¿vale? Si no vamos a ir Con los coches petaditos A la nueva zona Velocidad Esta la hemos hecho No me voy a dejar de hacer La de los cohetes Gana 10 Gana 10 Banderinos o más Para desbloquear Vale, pero Amigo Van durando puntos de rally Ser el primero en conseguir 50 puntos Vale, pero me dice Vamos a ver, espérate Gana 10 Ah, vale Vale, vale Tengo que ganar 10 Para... Bueno, vale Pues lo vamos a dejar ahí Me parece Vamos a ver cuántos diplomas tengo Lo que puedo hacer con ellos Puedo cubrir todas las necesidades De tu vehículo Perfecto Rasty Vamos allá Eh, pertrechos nada Asaltadunas Cuprino Esto es, ¿vale? ¿Cuántos tenemos? Tenemos 48 Vale Impulsor de flujo CMC Impulsor máximo disponible para el cuprino Cuprino V10 El motor más grande disponible para el cuprino Vale, Martí Eso no me se ha apropiado Ya que este componente destroza los vehículos enemigos Vale El cuprino No puede ir más suave ¿Es todo para el cuprino? Sí, es todo para el cuprino Vale Y este blindaje Intermedio Cuprino Vale Tenemos 15 Nos quedarían 30 Para comprar igual el motor Es que esto es un 45 ¿Vale? Vale Y luego tenemos las ruedas La tracción de la serie de alto nivel Con la mala actitud de los pinchos Y estándar con pinchos Vale ¿Qué hacemos, chavales? ¿Jugamos alguna carrera más? Venga, vamos a Sí Vamos a hacerlo, ¿vale? Es que quiero comprarme las máximas cosas posibles ¿Vale? Para el coche Me jode dejarlas aquí En Wellesprit Por si no podemos volver ¿Vale? El problema es Carrera pacífica Carrera pacífica Aquí no me pone la copa No sé por qué Vamos a jugar esta Venga Me quedan 10 diplomas de carreras Por conseguir Una vez que lo consigamos 10 más Podremos acceder a esa última A esa última serie ¿Vale? Que seguro que son más difíciles Así que let's go Esto es contrarreloj Pero es de las primeras ¿Vale? Es principiante O sea que no creo tampoco Que sea la gran cosa Supongo Vale Vale, vámonos ¿Serán 3 vueltas? Supongo, ¿verdad? Sí Vale Vale, vámonos Esta zona es muy buena Para meterle el turbo Espero que nos vienen Dos rectas Muy, muy grandes Vale, genial Ay, me tenía que haber metido Es que me he metido por abajo Para coger el turbo Ese que quedaba ahí Pero No me ha salido muy bien La idea Pero bueno Es de principiante O sea Tenemos que tener Hostias Que me subo arriba Tenemos que tener Tiempo de sobra Vale Yo creo que este es el final Sí Vale Perfecto A ver si nos dejan acceder Ya a la serie última ¿Vale? Vamos a ver Mira las carreras disponibles Gana 10 más ¿Pero por qué? No lo entiendo 90 Vale, es que nos quedan Vale, es que Igual tenemos que jugar esto Eh Vamos a comprar cohetes Venga Puedo cubrir Todas las necesidades De tu vehículo Compraremos cohetes Chicos Para poder hacer eso Igual es que Mira aquí tenemos Cohete guiado Pero es que tengo 48 Tío Entonces ¿Por qué me dice Cohetes? Ah Saltadunas Mira, mira Aquí está Saltadunas y cuprino Vale O sea Tenemos para el otro coche Y para este Vale Vamos a ver Es que no sé Entonces ¿Por qué no me deja correrla? Si tengo cohetes Esta Precisa cohetes Ya vale Pero ¿Y qué? No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué no me deja Si cohetes tengo? A ver ¿Buscas algo? Desmontados en los vehículos Munición diseñada Ya está Tío No termino de entenderlo Vale Pues no me deja correr Esa Pasemos del rollo De todas formas Por una serie Tampoco me va a complicar Vale Son tres carreras Nos lo quitamos de medio Los diplomas que tenemos Y ya está El problema es Si lo metemos a las saltadunas O si lo metemos a Treinta Y quince Podría meterle esto El motor Vamos a comprar esto Y vamos a comprar las ruedas ¿Vale? Perfecto Por lo menos el buggy No lo habíamos Súper súper chetado ¿Vale? Vale Ahora Cositas que nos quedan Vamos a hacer la misión De correo Que la tenemos aquí Nos la quitaremos de medio Creo que me queda solo una Starley Perfecto Doscientos Vale Esta va a ser complicada ¿Eh? Aquí tenemos Tenemos que ponernos las pilas Porque la última Creo que llegamos a falta de Os lo recordáis De uno de los vídeos Llegamos a falta de tres segundos ¿Vale? O sea Va a ser jodido ¿Eh? Ya lo digo Tenemos seis ¿Eh? La otra creo que eran Cuatro legisivos O sea que esto se complica Vamos a darle cañita No voy a mirar Ni el tiempo Ni nada Voy a preocuparme De llegar lo más rápido posible Porque mirar el tiempo Creo que es una pérdida ¡Hostia! ¡No jodas! ¡Qué cabrones! Era allá arriba Tío ¿En serio? ¡Hostia! ¿Se puede reiniciar? No se va a poder reiniciar ¡Hostia! ¡Chaval! Si nos hemos dejado Uno aquí ya Nada Ya no llegamos Voy a Voy a esperar Que acabe el tiempo Y reiniciaremos ¿Vale? Es por aquí arriba Tío A ver Bueno Por lo menos Practicamos el saltito A ver ¿Cómo se mueve esto? ¿No? Vale Hemos llegado De puto milagro Pero hemos llegado Vale ¿Y ahora? ¡Hostia! ¡Qué hijo de perra! Tío ¿En serio? Tío O sea Tengo que hacer este buzón Y fijaros que está sin salida O sea Que luego tendría que volver aquí Joder Bueno pues escucha Vamos a hacer una Vale Genial Vamos a hacer una pasada Vale Esto es un atajo Tío Por aquí no me había metido nunca La verdad Vamos a hacer una pasada Miramos los buzones que quedan Bueno Quedan dos minutos Pero no vamos a llegar Ni de broma Como hemos perdido ahí la vida Vale ¿Por dónde es? Joder Bueno Por lo menos nos aprendemos el recorrido Y ahora lo hacemos ¿Vale? Es por aquí ¿verdad? Sí Hostia Esta es que es súper larga ¿No? Sí Ahora entiendo por qué es la última Sí Vale Está ahí Vale Ya tenemos que volver O sea Tenemos que ir a los sitios Y volviendo ¿Sabes? Vale Esta va a estar jodidísima Ya lo digo Pero bueno Ahora aprendiendo el El recorrido En la siguiente Podemos hacerla ¿Vale? Oh ¿Y esto? Madre Un minuto Llevamos dos ¿sabes? Hemos gastado la mitad del tiempo Llevamos dos Llevamos como mínimo tres Pero bueno es lo que hay Vale ¿Ahora para dónde? Para acá Y para acá Vale Es por aquí Vale Aquí tenemos otro Que es la puerta del ermitaño Hola No la marca tío Hostia Eso sí que me jode tío ¿Cuánto coño te tienes que acercar tío? Para que te la marque Vale ¿Ahora hay que volver otra vez de nuevo? ¿En serio? Vaya tela de misión Vale Ahora es por el puente me parece Por aquí Sí A 10 segundos O sea Fijaros No llegamos ni de puta Ni de puta broma Bueno Vale Pues jugaremos la segunda ¿Vale? Le daremos a reiniciar Supongo que nos dejará volver a hacerla Reintentar Es aquí ¿verdad? Let's go Ya nos tiene que salir bien ¿Vale? Vale Ahora mejor Algo mejor Diría Vale Volvemos Hay que dejarse caer despacio ¿Vale? No bajes abajo Bien Vamos 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 Vale Un coche menor De bandido Vale Vamos a darle caña Ya nos conocemos Todo el circuito Esta vez Tiene que salir ¿Vale? Vale Por este no Por el siguiente Vamos a cargarnos A ese ya de en medio Buena Vale No sé si estos coches Contarán Los de bandidos Para lo del bar de Sally No tengo ni idea Nos acercaremos De todas formas ¿Vale? No nos cuesta trabajo Pero no creo Porque no sale nada De De esa misión O sea No sale un contador Como sabéis que pone Siempre nivel 4 Nivel 5 Vale Vamos a darle caña Esto lo vamos a hacer Como siempre Nos pegamos aquí Llegamos Damos la vuelta rápido ¿Vale? Y salimos pitando Vale Por la derecha Vale Por aquí Bien Túnel Vale Vale Llevamos 2 y Minuto 49 Me parece que vamos Bastante bien ¿Vale? Vamos a quitarnos Este de en medio Vale Ahora casa del ermitaño Y luego subida Para el puente ¿Vale? Vamos a darle caña Vale Casa del ermitaño Vamos a pegarnos bien Que si no No lo cuenta ¡No! Vale Vuelve 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 Vale Vámonos 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 Vale Ahora puente Para arriba ¿Vale? Llegamos aquí Frenamos de golpe ¿Vale? Vamos Bien Vamos, vamos, vamos Un minuto Nos quedan 3 Estos 3 los tengo controlados ¿Vale? No podemos entretenernos mucho Ni chocarnos mucho En este de Del puesto De la torre norte O algo así se llamaba Lo recuerdo De una misión anterior ¿Vale? Aquí Vamos Vamos Hazlo Bien Vuelve Tira Tira Vale Ahora el de arriba Vamos que tenemos que hacerlo 40 segundos Yo creo que podemos llegar ¿Vale? Vale Hay que hacer bien este Oye Déjame tranquilo Tío Bien Vamos Vamos Sube ¿Vale? Déjalo ¡Déjalo! ¿Vale? Dale caña 20 segundos Me parece que llegamos ¿Vale? Además Este Este está de frente ¿Vale? Nada más que chocar contra él Uh Vamos a llegar Qué bien Mira nos sobran 10 segundos Tío Joder Lo que ha costado ¿Vale? Joder Lo que ha costado Vale Pues lo tenemos Bien Misión de correo Fuera Eh Vámonos ¿Qué nos queda por hacer? Nos queda Lo de Lo de Las misiones secundarias Del cartel ¿Vale? Y luego me voy a acercar a la tienda A ver cuánto hemos ganado En total Y Y esas cosas Tablando de anuncia Amenaza mutante Mercancía robada Vamos a hacer mercancía robada Alcán de los perdidos Me ha robado las bebidas Hijo Venganza Hace un rato Vinieron unos bandidos De los perdidos Y me vilaron Una caja llena de botellas De licor La bebida no me importa Te puedes asegurar Encuentra las botellas Ideales sumerecidas Son más bonas Recibirás una Venga Venga Supongo que tenemos Que ir de Que coger el coche Y salir de aquí Segurísimo ¿Vale? Así que Let's go No nos entretenemos Cambiamos al buggy No, esto no A este Yermo Vale Vámonos Hay que recuperar Las botellas ¿Vale? No sé si Igual nos las vamos Encontrando sueltas Por... No tengo ni idea Por el sitio No lo sé Vale Es para acá Vale Vamos a pasar De esta gente ¿Vale? A ver Vale Vamos por acá No me digas No me digas que es la misma Tío Es la misma misión De antes Bueno Quiero decir En el mismo sitio Que jugamos aquella De los fantasmas No lo sé Lo vamos a ver ahora mismo Tiene toda la pinta No se está mandando para allá La verdad No me ha pasado Aquí no es Vale, vale Estaba convencidísimo Que era aquí Y me he venido del tirón Pero no es aquí Es por aquí Ah, esa es la bajada Vale Vale Por ahora Creo que no hay nadie Entonces vamos a bajar Hasta la puerta Vale Dejaremos el buggy aquí Y let's go Es aquí Ah, entramos Pero por el lado contrario Vale Recordad que De la secundaria Que os mostraba Entrábamos Pero entrábamos A la zona de los bandidos De los fantasmas Pero por el otro lado Vamos a ponernos En principio La escopeta Vale La llevamos recargada Y vamos al tema Vale Uh ¿Y eso? Ahí hay dos ¿Eh? Hostia Pero estos llevan armas ¿Eh? Y tanto ¿Eh? Estos llevan armas Vamos a meternos aquí Un momento Venga Esta para ti Vamos a cambiar Que aquel está lejos ¿Eh? Te he dado Vale Uno menos Somate Somate Hola Está ahí ¿Eh? Vale Vamos a registrar Por aquí Cosita Mientras Porque esto No creo que venga ¿Vale? Vale En principio Nada Bueno Acaba de empezar ¿Eh? Pero si La idea es esa Vale Uno menos Bien Eh Vamos a estar atentos Por el tema De las botellitas ¿Vale? Vale Registra 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 Gracias Vale Perdonadme chavales Pero tengo un dolor En la mano Increíble ¿Vale? El otro día Entrenando Me hice daño Y me duele bastante ¿Vale? Entonces Perdonad Si mis movimientos Son un poco Jodidos Pero Hostias Amigo ¿Qué tal? Vale Mueren rápido Bueno rápido Entre comillas ¿Vale? Es que tendrán entonces Todas las botellas En el mismo lugar O sea Las tendrán amontonadas Relax Relax Vale Vamos a registrar A esta gente Bien Bien De esta zona Me acuerdo Aquí creo que Lo rompimos Con una Con un tritura Cierres Vamos a dar una vuelta En principio Por si veo algo Mira lo veis ¡Hostias! ¿Y este? ¿Qué haces? Pringao Mira este ¿Dónde sale este pavo, tío? Es que es por aquí el camino Yo creo que por aquí no es ¿No? ¿O sí? A ver Ah, pues igual Si es por aquí O es por aquí No, por aquí Creo que es donde venimos ¿Verdad? Supongo Sí Vale, vale Pues entonces Será Por aquí Pues si me ha salido este ¿No? O esto no lleva al mismo sitio No lo sé Si es por aquí Sí Vale Nos quedan 34 de autoridad Ah, claro Es que estoy gastando A la hora Es que estoy gastando las por dos Con razón Murían tan pronto Digo, hostia Como mete Claro, claro Porque estamos gastando La de por dos No lo veo Ahí está Eh, relax tú Bueno, ¿te mueres? La hostia La hostia, dice Ah, venga Saca la cabeza ¿Ha muerto? No No ha muerto, no Bueno, ¿te mueres, amigo? Yo creo que sí Vale, hay otro ahí Vale Vale, pues registramos Registramos Este supongo que ha muerto ¿No? Sí Vale Vale Vale, por aquí nada Esto tiene que estar todo en el mismo sitio ¿Verdad? Creo yo O sea, al final de la misión Estará el tema de las botellitas Supongo Ah, aquí es donde encontramos La feltrita Sí Esta es la zona del título La cierre Entonces Por donde se seguía Era por aquí, ¿verdad? A ver ¿Era por aquí? Sí, diría que sí No, está bloqueado Entonces Por aquí Creo Sí, sí Que aquí es donde cogíamos Esta misión veníamos a coger las piezas del cuprino Si no me equivoco Vale Oye, estoy volviendo Sí, me da a mí que estoy volviendo Me da a mí que estamos volviendo Sí Totalmente Vale, claro Vale, claro Es que me lío Porque nosotros La misión que realizamos Fue al contrario ¿Vale? Fue al revés Entonces Tío ¿Para dónde coño es? Tiene que ser por aquí ¿Verdad? Aquí es donde hemos matado a esta gente Y aquí entramos ¿Y entonces? No, no No termino de entenderlo O es que es por aquí No O sí Ah, pues sí Igual es por aquí, sí Sí Sí, tiene que serlo Mira, mira, mira Ahí están Ahí están nuestros amigos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Engorilao ¿A dónde vas? Que ya te estaba viendo venir ¿Vale? Mira, ahí están las botellas, tío Vale Vale, pues pillo esto Vale, cumplido El problema es ¿Tengo que continuar para salir de aquí? Seguramente, ¿verdad? No, igual tengo que hacer toda la vuelta Porque por aquí no veo salida En principio Fijaros Vale, pues igual hay que salir por el mismo sitio que hemos venido Digo yo El problema es, ¿nos van a salir más gentuza de esta? Pues no lo sé Nos vamos a enterar ahora mismo Eh, no No, no, por aquí No, por aquí Vale Eh, hostias Es que Te lias un poco, eh Con tanto pasillito y tanta mierda Vale, por aquí no es Entonces, tío Vale Vale Supongo que por aquí A ver Espera, por aquí No, no, no Por aquí es por donde avanzábamos Entonces, tío ¿Por dónde el coño hemos venido, tío? Joder Qué lío de sitio, eh Yo es lo que os digo Me lía un poco El hecho de que Es por aquí El hecho de que esta misión La hice justo al contrario O sea, íbamos al hilo contrario Es por aquí Sí, sí Por aquí se salía del taller Correcto, correcto Ahora sí Ahora sí Mira, fijaros que no le puedo dar Ni a correr al justice, ¿vale? Fijaros lo que me duele la mano Mira, un tritura cierres, tío Pues vamos a hacerlo, ¿sabes? A ver Tritura cierres Vale, además tengo para cuatro O sea, que perfecto Vale Vamos a ver qué esconde esta gente Mira, mira Feltrita A porrillo, ¿vale? Vale, munición Vale, aquí hay algo Vidón de gasolina Vale, pues nada Nos vamos Entra el yermo Perfecto Misión cumplida Chicos, una menos Nos quedan dos, ¿vale? Del tablón de anuncios Y ya terminaremos No sé si el vídeo quedará Un poco más largo Pero Va a quedar bien En el sentido de que Hemos limpiado todo Wellspring, ¿vale? Quitando la misióncita Que me ha quedado de las carreras Pero bueno, ya estáis viendo Que fijaros que le hemos metido Las ruedas con pinchos al buggy Fijaros, ¿lo veis? Que las lleva puestas Además, el motor El más grande El cuprino Hubiera estado bien No lo niego Pero El cuprino es que es un vehículo Que utilizo menos, ¿vale? En realidad lo utilizo Porque en una de las misiones Me lo pedía Obligatoriamente Entonces Entonces Tuve que conseguirlo Cogiendo todas las piezas De esta misión Me parece que fue aquí Donde las cogí Y luego tuvimos que hacer El tema de la arena ¿Vale? Lo de BassTV Para Encontrar patrocinador Pero es un coche Ahí va Es un coche El wellspring O sea que la tenemos Aquí al lado O sea que por ese En ese aspecto Guay Porque no nos tendremos Que mover Quiero decir Se hace desde aquí ¿Vale? Desde la puerta Vale Pues Esto fuera Entramos en wellspring Perfecto Y nos vamos a ir Al Que me lío Aquí Al tablón de anuncio ¿Vale? Hola ¿Qué tal? Como ya va a ser el día Vale Pues vamos para Tablón de anuncio Nos quedan dos Me parece solo ¿Vale? Perfecto Tablón de anuncio Una propuesta Tengo una oferta de trabajo Relacionada con unos Plans de fabricación Pobo comunes Viva al oeste De wellspring En el poblado de Hagar Ven a verme Si te interesa Más vale que no tengas miedo De enfrentarte a los bandidos Porque este trabajito No va a ser fácil Vale Vale Tenemos que ir al poblado De Hagar Porque me parece Que el que nos la da Es un miembro de allí Entonces Andando Buggy Sé donde está El sitio Recordad que pasamos por ahí Os lo enseñaba Cuando íbamos a coger Lo de la tarjeta De De identificación Nuestra del arca Que nos la pedía Marshall Así que nos vamos Al poblado de Hagar Ese nos dará la misión Supongo Vale No más por aquí No tiene pérdida ¿Vale? Es simplemente Seguir un poco La carretera Me parece que por este lado También vamos O sea que En principio Guay Bien Para acá Es por aquí Tío Si pero es por aquí Pero me está haciendo Dar una vuelta Ah bueno no Vale Si si Que es por aquí Perfecto Vale Bien Y aquí tenemos El poblado Hagar ¿Vale? Vamos a ver Donde está este hombre El que nos quiere Dar la misión Nos vamos A bajar Y es Aquí Es este Ah si Me alegro De volver A verte Amigo Hola He oído Que te enfrentaste Al clan De los ocultos Con sus bombas Telediricidas Fuiste muy valiente Gracias Venga Venga Vamos a hacerlo Vale Vale Si consigues uno Tal vez pueda mejorar Los coches bomba Que estás utilizando Bien Solo tienes que volver Al escondite Del clan De los ocultos Para conseguirme Uno de sus prototipos Avancados Vale Sé donde es Sé donde es Vámonos Por aquí Me parece que puedo salir Perfecto Perfecto Ey Joder Vale Vamos para allá Chicos Recordad que esta era la misión De los coches Teledirigidos Que tenemos que romper Meter el coche Por algunos conductos Y romper Todo el Unos bidones Vale Inflamables que había Para destrozar Todo lo que era la base De los Para la fabricación De los coches Teledirigidos Que sabéis que los soltaban En las carreteras Nos hacían daño De vez en cuando Vale Vámonos para acá Bien Bien Vale Está a mitad de camino Hostia El problema va a ser Los cochecitos Esperemos que no haya bandidos Porque tengo que entrar Por aquí Que no salga nadie Vale Aquí Vale Nos bajamos Y vamos para adentro Perfecto Búnker de los ocultos Estamos volviendo Algunos sitios Al de los fantasmas Al de los ocultos Vale Busca el prototipo De coche bomba Teledirigido Perfecto Aquí si no Ah vale Aquí ya había fiesta Cuando llegábamos La primera vez Vale Parece que está tranquilo Que raro ¿no? Bueno Vale ¡Hostias! ¡No! Hostia No me jodas Chaval Encima no puedo correr Por la mano Tío Que la tengo jodida Toma hijo de terra ¿Ha muerto ya? Hostia Ah no No Que va a morir Está ahí Está ahí aún el cabrón Está aún el cabrón Ahí Ya decía yo Digo No puede ser Claro Lo que ha hecho Es esconderse Hemos matado Al de la Ah pues igual Sí Cuidado Cuidado Vale Vale Dólares Vale Balas de acero Vale Tenemos que bajar Pues seguramente Hostia Hostia Esto no me gusta Nada Tío Vamos a cogernos Esta La hayamos recargada Sí Vale Esperemos que no nos salgan Por aquí Tío Esto lo recuerdo Nos van saliendo Por aquí Por la bajada Gente Ah pues no ¿Qué dices? Sí Toma Yo te mando otra La mía Si te ha dado Amigo ¿Es el del traje? Sí Si es el Ah no 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 es No es Vale Me pensaba que era el del traje Cheto Vale He visto a alguien ahí En la esquina Vale Cuidado Me había aparecido Ver a alguien aquí Ah pues no Hola Hola ¿Hay alguien en casa? Venga muérete Vale Vale Esto supongo que será igual Los planos estarán Al final del Aquí ven Venga vale ¿Dónde vas a poner? Oh 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 Es un chetado Tío Vale Eso no lo ve para nada Le hemos tirado Una IM ¿Vale? Vale Este ha muerto Si es un chetado Tío Es un puto chetado Tío Cuidado Oh Que cabrones Es que no tenemos Tengo coches No sé si tirarle un coche No estaría mal Vale Vale Uno menos Uno menos El otro está por aquí ¿Verdad? Si Es claro donde está Vale Vamos Joder Que cabrones A ver Vamos a sacar esto Que vais a flipar Hola Si Dice no Ya se lo está viendo venir El pobre Vale ¿Ha muerto? No Está herido Nos lo dice y todo Que buena gente Vale Pues avanzamos Mira aquí está el coche Que hemos explotado Vale Paquete de munición Esto Esto Genial ¿Algo por aquí? No En principio no Vale Hola Vale ¿Ahora por dónde es? Vale Es por ahí Vale Uno menos Las balas De la metralla de la autoridad Nos estamos quedando Un poco jodidos Te veo Vale Creo que ha muerto Diría Vale Hostia Otra vez la tarjetita Y los huevos Tío Me vas a hacer entrar Por aquí ¿Verdad? Vale Vamos por abajo La tarjeta Si recuerdo bien Si recuerdo bien Estaba en una de las habitaciones Vale Bueno Que mueres Tío En serio Oye Cuántas balas Le hemos metido A este tío Bueno Gracias A ver Oh Se ha abierto aquí Hostia Bueno Se han abierto la puerta Que guay Aunque me ha dejado Super tocado Vale Vale Hay un cheto Le podríamos mandar Un coche desde aquí Tío Bueno El miedo que tengo Es que mientras que le mando El coche Suban y me maten ¿Vale? Pero podríamos intentarlo El hacer así Lo malo va a ser La distancia Ahora que lo estoy pensando Hola Tengo un regalito Para vosotros Boom Bueno Pillarle Le ha pillado ¿Vale? Que le haya hecho Más daño Menos daño Es otra cosa No Chaval Ah mira Aquí tenemos cosas Vale Postas ¿Han muerto? Si 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 Me va a tirar Si Vale Ese está muerto Vale Se nota bastante Lo del estabilizador Este que le metimos Al Al fusil Se nota Se nota Parece que no Pero si Joder Se mueve bastante menos Cuando empiezas a disparar ¿Vale? O aquí tenemos cadáveres A borrilla Vale Este da bastante dólares El cortete Hola Vale Eh ¿Algo por aquí? No Hostias Que calladito Estaba Hay otro Hay otro Cuidado Ha bajado Mira 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 cosa para arriba Mierda ¿Dónde vas? Vale Aquí Aquí he visto algo ¿Será esto lo de los coches? Si Vale Habrá que continuar Para arriba Para salir No No creo que Quieran que me dé toda la vuelta Supongo Fijaros que se mueve Bastante menos Tenemos la salida aquí Tío No Ostias Ah vale Ostias No me jodas Que tengo que hacer Vale Estamos aquí Tío ¿Esto es el principio? Si Nos vamos Vale Secundaria hecha Nos quedaría solo una Y encima creo que Es algo complicada Ya digo que le di el otro día Y la vi por encima No terminé de hacerla La verdad Porque me mataron No os voy a mentir Ostias Tío Hay gente aquí aún Tío A ver Vamos a solucionar esto rápido Venga Uno menos ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostia! La que me han dado Tú ¿Te mueres? No está Está vivo Tío Oye Muérete No Vale Vale El problema es que no tenemos ya ni granadas Ni nada de nada de nada ¿Vale? O sea Ni coches Ni granadas Ni nada Vamos a sacar la otra Tío Necesito el punto de mira aquí Sé que no me queda mucha munición Pero oye Está para gastarla ¿Vale? Vale Ahí tenemos la salida ya O sea que ¿Dónde se han ido? Tío Mira Lo sigo viendo Mal sitio para esconderte Amigo Vale Vale Y tiene que quedar otro ¿Verdad? Diría yo Sí No No La baliza Os la he dado ya O sea Llegas tarde Vale Mira Dime que esto es la salida Tío Vale Habrá que llevarle los planos Otra vez al Al depoblado Hagar ¿Vale? Vale Cochecito Perfecto Vámonos Let's go Y nos quedará solo una Y ahora tendremos todo Wellesprit limpia ¿Vale? Ahora miraremos el tema pasta ¿Vale? Como hemos quedado Y supongo que no compraré nada Supongo No lo sé No lo sé Yo supongo que no compraré nada Porque en el sitio Donde vamos a ir Habrá una tienda Creo Vamos No lo sé Pero debería Porque ahí Seguiremos haciendo Misiones Y Supongo que tendrá Que haber tienda Vamos Digo yo No lo sé Ya tío Que esto es un poco Hablar por hablar Bueno No tengo torretas Para atacar a esto No tengo nada Así que pasamos de ellos Y nos vamos a Entregar la misión Son 150 pavos Lo que nos pagan Pero es que es lo mismo Es que gastas cohetes Gastas torretas Gastas un montón de cosas Y no sé si te sale la cuenta Luego a luego Lo de los coches de Sally Vale Aquí Bien Bajamos Vale Hola amigo Ya lo tengo Vale Suena bien ¿No? Voy a darle Ah vale Vale Perfecto 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 Amigo Vale pues nos vamos Creo que me queda una Y encima es en la puerta De Wellespring O sea que no nos vamos a tener Que complicar mucho Y ahora hemos dejado Toda la zonita limpia Antes de irnos Sobre todo Sobre todo Por el tema pasta O sea Me choqueis que os veo venir Cabrones Es que van a estar reforzados Ya fijaros Como son nivel 5 Tendría que romper 5 coches Además de que van Reforzados y chetados Vale O sea Como que no Vale Vamos a pirarnos Vale saliendo del área Vale ya nos lo hemos dejado atrás La otra es aquí La que queda creo que es aquí en la puerta Tenemos que cubrir desde aquí arriba A unos A unos ciudadanos O a unos trabajadores Que van a reparar unas Llaves de agua aquí fuera O algo Entonces nos dan el franco Y tenemos Van a venir un montón de salvajes Y tenemos que cubrirlas No es fácil La última vez ya os digo Que me mataron Vale Lo reconozco O sea que Vamos para acá Y Nada Nada Tablón de anuncios Tablón de anuncios Hola Vamos por aquí Que creo que nos pilla más cerca Bastante más cerca Aquí lo tenemos Tablón de anuncios Amenaza mutante Los mutantes destruyen las tuberías Necesitamos que un tirador Ofrezca cobertura Mientras los obreros las reparan Vale es lo que os digo Esa es la puerta Vale eso si lo tengo claro El problema es que me duele la mano Una barbaridad Grabaré este vídeo Y voy a descansar un par de días Es que ya os digo Que el otro día entrenando Me hice mucho mucho daño Y me duele muchísimo la mano Vale Fijaros que aquí están los Los trabajadores Ah vale estos son los De un par de bandidos Que tenemos que matar ya de por si Venga Ahí tengo otro Vale El único problema Es que no me acuerdo Cómo se acaba el zoom A ver Cómo era el zoom Ah vale aquí A la X Vale perfecto Vale fijaros lo veis Salen los Trabajadores Entonces se supone Que tenemos que cubrirlos Porque van a venir bandidos A atacarlos Mira fijaros lo veis Vale Estos son facilitos Fijaros que tienen un tiro Mira ahí viene otro Estos son facilitos Tienen un tiro Pero ya veréis que luego Vienen más chetados Y fijaros que arriba Pone la vida de los dos Trabajadores Lo veis arriba a la derecha Pone la vida que tienen O sea no podemos permitir Que les quiten más vida Vale ven por aquí Hostia No han quitado a nadie Tío aún Hostia Esto está jodido No tengo granadas Tío Vale Vamos chicos Vamos chicos Eso Eso Ah iba a decir Es un malo ese No Vale por ahí Vale Vamos a recargar Vamos a aprovechar Estos momentos Para recargar Oh Vale Yo creo que hoy Voy mejor Voy mejor que el otro día Me parece Vale 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 Tío que bien ¿No? Vale 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 Aquí le dispara Ahora Si no me viene nadie Colgado Vale Vienen por ahí Ah vale Están dando la vuelta Vienen por aquí Van a venir por aquí Míralo Hostias Recarga Oh Que lo atacan Lo atacan Oye tío Que le estoy dando Hostia Y este ¿Cómo ha subido aquí El colgado Tío O van a matar Al obrero Tío Van a matar Tenemos todas las misiones No sé que ha pasado Pero ha saltado El El programa de grabación Ha craseado Vale Estábamos consiguiendo Esa misión O sea La he terminado Vale Justo cuando me saltaban Arriba He matado a los dos Que me han subido Y he intentado Proteger al Trabajador Lo máximo posible Y ha terminado la misión Vale Justo a tiempo Así que Perdonadme Pero es que ha craseado El programa de grabación No sé por qué O sea No tengo ni idea Vale Vamos a ver Con cuánta pasta Nos hemos juntado 659 No está mal Pero el tema Sobre todo era Limpiar Walls Primale Granadas Tenemos 0 De estos si me quiero llevar Vale 20 granadas De estas Llevamos 10 Creo que puede estar bien Porque Luego con las otras Podemos hacer de estas Vale Inventario 165 De la autoridad Llevamos muy pocas No Además más Vale 300 Más cosas Cohetes Nada De estos llevamos 35 Munición Vale No vamos a comprar Nada más Bueno pues Tengo algo para vender Eso es otra pregunta Vamos a quitarnos cosas Vale Cositas de estas no Porque nos sirven para construir Pero mira Esto si lo quiero quitar Mi nave de gasolina También Esto también De estos tenemos que quitar Es de feldita Me voy a quedar con 20 Mira 500 pavos Vale Perfecto 500 pavos Todo surtido El coche Chetado El buggy Vale Y lo tenemos todo hecho En wellspring Así que nos vamos a pirar Y vamos a dejar este vídeo Aquí Vale Va a ser Full Full secundarias O sea ya lo habéis visto Las carreras que he podido Menos la última Las misiones del tablón de anuncios La que nos quedaba del correo Que ha costado trabajo Vale Ha salido ya la segunda La tercera Así que Nos vamos Donde tenemos que ir Aquí al bar Aquí Al bar Porque nos está penando Marshall Ya para irnos Esta mujer Creo que no nos va a dar nada Porque hemos hecho A ver Vamos a verlo Pero creo que no Vale Nada Nada No te repitas Vale Chicos Pues Lo dejaremos Justo Aquí Vale Supongo que estará aquí Marshall ¿Verdad? Si Está ahí Está ahí Vale Chicos Pues lo dejamos aquí Ahora simplemente hablaremos con él Y seguro que Nos vamos a otro sitio Porque ya estáis viendo que aquí La autoridad ha llegado a la ciudad Tienen Los aparatitos Estos para escanear a la gente Ya nos tienen muy muy calados Saben O se intuyen Que somos De Un Un este del arca Vale Un Superviviente del arca Así que Tenemos que movernos de aquí Y lo dejaremos aquí Justo para hablar con Marshall Y movernos a un nuevo territorio No sé si será Capital Prime No lo sé Pero lo veremos en el siguiente vídeo Dejamos esto aquí Y hemos jugado todas las secundarias Que hemos podido para limpiar Wellspring Espero que os guste Gracias por la visita al canal Como siempre os digo Por este ratito que pasáis en mi compañía En este juego de Rage Cuidaos chicos Chao Chau Chau